Se viene un verano intenso para el fútbol mexicano, hablando de eventos diversos que se van a presentar como la Liga de Naciones de la CONCACAF, en donde el equipo nacional mexicano que ahora dirige Diego Coca estará enfrentando en las semifinales al conjunto de los Estados Unidos. Y es que no ha sido buena la actuación de la Selección Nacional ante el conjunto de las Barras y las Estrellas en los últimos tiempos, perdiendo ante Estados Unidos precisamente la final de la Liga de Naciones y también perdiendo en lo que fue la pasada Copa Oro. Será este evento primero el próximo día 15 de junio y posteriormente el arranque de la Copa Oro, en donde, como todos sabemos, México sale con la obligación, si no de ganarse y de ser favorito, para llevarse este gran evento. El equipo mexicano estará iniciando esa aventura previa en Mazatlán, Sinaloa, el próximo miércoles, cuando se enfrente a la Selección de Guatemala. Tres días después, el día 10 de junio, México estará enfrentando a la Selección de Camerún y posteriormente ese partido el 15 de junio ante el conjunto de los Estados Unidos. Hay bajas por parte del equipo mexicano, la última de ellas se presenta con Omar Campos, jugador del Santos Laguna de Torreón y será Salvador Reyes, Chava Reyes, quien se presente el lateral de las Águilas del América en lugar de Campos. No estará Chaquito Jiménez para estos partidos de preparación, como sí estarán algunos otros elementos, como Raúl Alonso Jiménez, que no van a jugar en lo que serán ya los eventos oficiales. Al igual que Jiménez, también Diego Lainez estará ausente de estos eventos. México tiene que ir con mucha inteligencia, tiene que sacar lo mejor de sí en cuanto al fútbol para tratar de retomar esa grandeza que tienen con CACAF. Y atención, no tiene que ver con Selección, pero León le ganó la final de la Liga de Campeones y Subcampeones de CONCACAF al mejor equipo del momento de la MLS, como son Los Ángeles. Y con todo respeto para León, León no fue ni por mucho el mejor equipo de este torneo y con lujo de facilidad termina siendo campeón. Bien por León, bien por el fútbol mexicano en ese sentido y en lo que viene de Selección Nacional. Pues ojalá que a partir de estos partidos amistosos, ese partido de Liga de Naciones de CONCACAF y la Copa Oro sea toda del fútbol mexicano. Estamos de regreso, señoras y señores. Nos vamos a tocar el tema del fútbol internacional, obviamente del campeón del mundo y que para muchos es el mejor futbolista de toda la historia. Leonel Messi y la telenovela con el PSG. Un error. ¿Qué pasó? ¿Qué va a pasar? ¿Qué sucedió? ¿Lo llevaron para ganar la Champions? ¿Campeón de Liga? O sea, ¿qué fue realmente? ¿Qué fue lo que terminó pasando? Mira, yo nomás voy a decir una cosa. Otra vez. Netillo. Porque no fue hacerles un favor, ¿eh? Y yo no voy a hablar. Le pagaron una millonada. Y yo ya no voy a hablar en este bloque. Si me quiere sacar el productor, que me saque. Yo nomás voy a decir que la zurda de Leo Messi tiene más historia que todo el Paris Saint-Germain junto en toda su historia, con todo. Pero eso no deja de ser un fracaso, Carlos. Con todo y sus croissants. Eso no deja de ser un fracaso, Carlos. Le faltaron al respeto. Le faltaron al respeto. Yo te digo una cosa. Ya me callo. El Paris Saint-Germain no lo llevó de gratis, ¿eh? No. No le dijo, ven y haznos un favor. Le pagaron una millonada a Leo del México también. A ver, hay que dejar claro, ¿eh? Creo que también esa parte se nos olvida. A ver. Obviamente, como aficionado, tú le vas a exigir a futbolista, ¿no? Pero también el PSG le pagó una millonada, el jeque árabe, le pagaron una millonada para que este equipo funcionara. Y es parte de la culpa. Ay, ¿qué querías? No lo merecía. A ver, la culpa no es sola de él. O sea, también es culpa de él. A ver, hay que separarlo y recordar cómo es que llega Messi al PSG. Hay que recordar. O sea, hay que tener un poquito de memoria. Por culpa del Barcelona. ¿Qué pasó con el Barcelona? ¿Por qué lo dejó ir? Para mí no tenía que haber salido jamás. Jamás tenía que haber salido el Barcelona. Él estaba cómodo ahí. Él estaba luciendo ahí. Aunque era el único que rendía, él estaba cómodo ahí. Tuvo que salir por cuestiones extracancha, extraadministrativos, temas administrativos, etcétera, etcétera. Y llega al París. Entonces, obviamente, ni Messi, ni el PSG dijeron, vamos a llegar para hacer un fracaso. Obviamente que no. Pensaban en ganarlo todo con este equipo lleno de estrellas. Neymar, Mbappé, Messi, Donnarumma, Sergio Ramos. O sea, habían hecho un compilado de estrellas muy importante que fue un fracaso total. No solamente del PSG, de Messi, de Neymar, de Mbappé, de Sergio Ramos, de Donnarumma, de todo el equipo. Es un fracaso. ¿Qué es lo que pasa? El peso específico, hay más peso sobre Messi porque es el que tiene más mediático. Se tiene más peso mediático. Por eso en él es en el que recae todo. Pero al final de cuentas, el fracaso es total de todo el equipo, del director técnico, también del equipo táctico, del administrativo. Todos, todos tienen culpa. Pero cae sobre Messi porque es el único que pesa específicamente. El favor de llevarles una Copa del Mundo. Están enojados, Letillo. Pero se las ganó a los franceses. Están enojados los franceses porque Messi les dio una bofetada en el fútbol. Porque Messi llevó a Argentina a ser campeón del mundo y expuso, expuso al fútbol francés. Entonces, el problema no es el PSG, es el fútbol de Francia. También el PSG, equipo malo, equipo sin historia. Pues tienen Mbappé, ¿eh? Quieren confiar lo que está haciendo mi Manchester City. Se comió... Pero el Manchester City tiene a Guardiola. Se comió el señor Avisaida Ispura hablando de la América. Hade cuenta que lo estoy escuchando, ¿eh? Su maestro, Ispuro. Totalmente. Cuando hablo de la América, así se ponen igualitos. Es mi compadre, no, no, no. Qué mal estás, Carlos. Buenas noches. Señoras y señores, nos vamos, nos vamos. Buenas noches, pásenla bien. Buenas noches. Buenas noches. ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!